Visualizo como un papel de luz ilumina mi cadera izquierda. Visualizo mi cadera izquierda, recibiendo luz, iluminándose, irradiando luz en todas direcciones y visualizo como esa luz recorre mi pierna y sale por el extremo de los dedos de mi cadera izquierda. Visualizo como otro rayo de luz ilumina mi cadera derecha. Visualizo mi cadera derecha, recibiendo luz, iluminándose, irradiando luz en todas direcciones y visualizo como otro rayo de luz ilumina mi cadera derecha. Visualizo como esa luz recorre mi pierna y sale por el extremo de los dedos de mi cadera izquierda. Visualizo como un sájimo y poderoso rayo de luz que ilumina mi corazón. No, no quiero tratar, visualiza mi corazón recibiendo luz, iluminándose y radiando luz en todas las inyecciones. No, no quiero tratar, visualiza mi corazón y radiando luz en todas las inyecciones de su ser. Gracias. Y yo mismo que crea toda mi cuerpo la abierta, radiando el luz de la luz, iluminándose, irradiándose en todas direcciones, creando un halo de luz blanca que envuelve todo mi cuerpo a proteger. Y yo mismo que todo mi cuerpo flotando dentro de una esfera de luz blanca, es muy agradable. Hago una inciencia profunda. Y voy visualizando dentro de la columna de luz blanca frente a mí, cómo voy depositando en ella todo aquello que me quita la paz, todo aquello que me produce miedo, todo aquello que me produce angustia, todo aquello que me preocupa, todo aquello que me produce dolor y sufrimiento. Voy llenando toda la columna de luz desde a mí de todas esas cosas que me estorban en la vida, que no me dejan evolucionar, que me pesa. Voy llenando de todas esas cosas inútiles y destructivas la columna de luz desde a mí. Voy visualizando cada vez más bien. Voy llenando de todas esas cosas que me estorban en la vida de la paz. La vida, como la luz de la columna que hay en la vida, va aumentando la intensidad, cada vez más bien, va iluminando en sus manos, hasta que de repente se producen estallido un cobrazo de luz, y dentro de esa columna ya combinada está limpia y vacía. Y yo alijo de nuevo la columna de luz frente a mí, así. Hago una inspiración profunda. Y me visualizo en el interior de esa columna de luz. Y voy ascendiendo por ella como en una estirada. Voy ascendiendo hasta que aparezco en una guardilla. Voy recorriendo con mi mirada las paredes de la guardilla, las vendrán por donde entra la luz. Y busco un asiento cómodo, un rincón agradable. Y adopto una maquina cómoda. Y sigo visualizando mi cuerpo iluminado. Porque mi cuerpo iluminado me permite conectar con toda la sabiduría que se generó en esa guardilla. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con todo el conocimiento que se generó en esa guardilla. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con toda la ciencia que se generó en esa guardilla. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con los pensamientos, con los sentimientos, con las palabras que se producen. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con la fortaleza y la determinación que se generó en esa guardilla. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con la humildad y la piedad que se generó en esa guardilla. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con toda la paz que se generó en esa guardilla. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con todo mi cuerpo iluminado. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con todo mi cuerpo. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con todo mi cuerpo. Conecto, con todo mi cuerpo. Conecto, con todo mi cuerpo. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con todo mi cuerpo. Conecto, con todo mi cuerpo iluminado me permite conectar con todo mi cuerpo. Porque si mi espíritu toma el control, en mi vida dominará la protección y la belleza. Así lo recuerdo, así lo acepto, y así lo activo. lo recuerdo, recuerdo que esto es posible, lo acepto y lo activo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Alguien se le ocurre algún comentario? Gracias. 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 ¿Para qué? ¿Para qué está diseñada así la manifestación? Es como un seguro. Es un seguro contra uno de los mayores errores que se pueden cometer utilizando esta tecnología. Así evitamos el egocentrismo y la egocentrismo. Así evitamos el egocentrismo y la egocentrismo. Y la egocentrismo. Y la egocentrismo. Hay que hacerlo mismo. Para activar al cien por cien el poder creador de la meditación, hay que hacerlo mismo. Y así nos vacunamos contra el egocentrismo y la egocentrismo. Y así nos vacunamos contra el egocentrismo y la egocentrismo. Quedaros con esta idea. Este es el para qué de la meditación. Otra cosa que incluye también es estar en lugares de actualización. Por ejemplo, catedrales, vestigas... ¿Y por qué crees que yo se llevo a una guardilla? Pues esa guardilla existe. Y también la naturaleza. La naturaleza, sí, es la de la naturaleza. La que está encontrando con la naturaleza, con la naturaleza. Donde la vibración es alta. Porque es que también puede tener experiencia. Esta guardilla se construyó en un bote. Ya estaba bien. Pero se construyó ahí. Que bien, ¿no? Y en esta guardilla pasaron cosas muy interesantes. Y hay que reactivar. Se ha generado mucha energía. Se ha generado mucha energía. Se ha generado mucha energía. Y hay que reactivar todo esto. Igual en cualquier parte, lo hemos hecho bien. Pero sí. Eso sí que es... Un interés. Y luego, otro apunte es... Pues todos los puntos de luz que se vayan generando... Pues es una manera de ir un iniquilumbre con el caja. Porque hay, de alguna manera, mucha toxicidad y mucha densidad. Entonces, cada vez que la gente delito va a actividad de este tipo... Igual que la luz, es posible. Y un final para que veamos... Pues lo que hacemos es elevar la vibración de la aleja. O sea, ya no solo tienes que sentir. Sino que estás elevando... Todo lo que tienes alrededor. Ya que entonces debería dar todo esto. Por lo que no hay que seguir expandiéndose. De lo que está. Hay que elevar toda una red. Correcto. Y la red... Si queremos hacer una red... ¿Cómo se quiere hacer una red? ¿Lugo? ¿Lugo? Cada persona es un mundo. Si queremos limpiar el planeta... Empecemos por trabajar. Hace un trabajo interior. Y eso nos permitirá ir conectando con otras personas... Que estén haciendo ese mismo trabajo. Hasta crear el chacero. Y así conseguiríamos... Crear un tiempo de paz. De salud. De bienestar. Correcto. Donde podamos meditar y disfrutar. Porque es que ese es nuestro destino. Es que ahora está todo patrón para arriba. Tenemos que reorientarlos todos. A través de la meditación. La meditación... Volverá a poner orden... En nuestro... Bueno... Dicho esto... Una cosa. Pues... Dios traía un fuerte dolor de las bravas mentiras. Y... ¿Tengo que reconocer? Sí. No podía hacer acción. Esto... No le diría. ¿Por qué estás haciendo? Porque tenía unos problemas tremendos. Porque tenía unos problemas tremendos. Se me ha pasado. Yo pensé... Oye... El hacer así... Eso es lo que pasa cuando se medita en el grupo. Yo hago meditación... Pero como usted dice... Hago meditación en casa. Yo sabía. Ah... Pero es que... Hay que meditar en el grupo. Y bueno... Pues... La verdad es que... Es ciertísimo. Que no podía hacer así. Porque yo tenía un posola y no era nada. No. ¿Por qué... ¿Por qué... Pensáis que... Estoy... Comiendo tanto esfuerzo... En... Crear grupos de meditación?